Hay diez votos para Montenegro. Ocho votos para Ramos y dos votos para Barbeira. Tres votos para Barbeira, perdón. Me había faltado contabilizar uno. Si estamos todos llevando la misma cuenta, quedan Montenegro y Ramos como coordinadores de la Comisión de Capacitación y Empleo. Los felicitamos desde la coordinación. Así que les encarecemos el trabajo que van a hacer.